Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión La indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia vivo no se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más lo bueno que aquí tenemos Más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición Mira un corazón, otros ojos, si esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Mira un corazón, otros ojos, tenés que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Que no te tapen los ojos, la deforestación y contaminación La pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia vivo no se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más la riqueza, grandeza, nobleza Y más la belleza que hay en esta tierra, es una bendición Mira un corazón, otros ojos, si esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Mira un corazón, otros ojos, si esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla Acompañemos con las manos arriba, por favor, con las manos Eso, todos deseamos a nuestra patria Eso ¡Bien! ¡Bien!